Desde el equipo de Venezuela Analysis al equipo de Tatul TV, un profundo, un cálido abrazo en su duodécimo aniversario. Han sido años de lucha que tenemos que reconocer, de producir contenidos que nos han ayudado a profundizar un poco nuestros pensamientos sobre el proyecto chavista. Además, un trabajo para contrarrestar las matrices de opinión montadas por los medios cooperativos y imperialistas. Estamos muy agradecidos por poder trabajar en conjunto con el equipo de Tatul TV y bueno, seguimos en la lucha para una comunicación revolucionaria.